Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto que esté compartiendo con nosotros parte de su mañana de este día, martes 23 de noviembre del año 2021, cuando en nuestra ciudad de Ensenada y puerto de Ensenada son las 10 de la mañana con 30 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Esperemos que usted esté disfrutando plenamente su día y recuerde que si este programa y la programación que tenemos en nuestra plataforma 4B TV le gusta, por favor, denos, regálenos un like y también recomiéndenos, recomiéndenos con sus amistades, con sus grupos, con sus familiares, con todas aquellas personas que usted considere que este programa también le puede servir de algo, porque a final de cuentas el trabajo que hace Cuatro Vientos de manera independiente, pues es precisamente ese, que los temas trasciendan, los temas que son de interés público trasciendan y que se den a la luz pública de una manera totalmente libre, sin ninguna censura, sin ningún interés de por medio. Y bueno, fíjese, el día de hoy tenemos una continuidad de una entrevista que subimos el pasado 9 de noviembre a nuestro canal en YouTube de Cuatro Vientos y pues en aquella ocasión platicábamos sobre un grupo de 24 jueces de aquí de Baja California que están ahorita con los dedos cruzados de que no se aplique un decreto legislativo conocido como el decreto 274 que se creó en el año de febrero del 2007 para ordenar el despido de estos 24 jueces, ¿sí? Y que pues obviamente son 24 de los 96 jueces que existen en este momento en nuestro estado de Baja California y que pues esto pues será de acuerdo a nuestro querido amigo ya de Cuatro Vientos, también nuestro colaborador porque ya se comenzó a participar con nosotros activamente también dándonos consejos y presentándonos algunos temas que son de interés público, sobre eso también vamos a hablar. Pues este, el maestro en Derecho Víctor Hugo Medina Basulto, quien es presidente, quien es presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali, en pro de la excelencia jurídica, asociación civil, él nos proporcionó en aquella ocasión esta entrevista, esa entrevista que pues sabemos que sí levantó mucha polémica, fue muy vista en nuestras redes y bueno, pues vamos a tocar un seguimiento a ese tema de qué es lo que está sucediendo en este momento con esta información que nos proporcionó, se estaba incluso convocando al presidente del colegio, diputado Molina, y también a la titular del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo de Bancalifornia, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, pues para que intervinieran, revisaran este tema y apoyaran la petición que está haciendo esta asociación civil y una vez que platiquemos sobre qué ha pasado con ese tema, vamos a entrar a otra información muy espinosa, pero que tiene que ver también con lo que se puede presumir como un exceso por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza el licenciado Guillermo Ruiz Hernández, todavía como fiscal del Estado de Bancalifornia, el fiscal general, y que tiene que ver con la renta de un bien inmueble en el World Trade Center allá en la zona del río Tijuana, una edificación muy lujosa, y que albergó, esperemos que ya se haya terminado ese contrato en esta nueva administración, pues las oficinas del fiscal general del Estado aquí en Baja California, fíjese, estando las oficinas allá disponibles públicas en Mexicali, pues no, él no quiso ir a Mexicali y dijo, no, mejor vamos a pagar, fíjese usted, se presume que hay cuando menos un pago por parte del gobierno del Estado de Baja California que presidió Jaime Bonilla Valdés, por casi 65 millones de pesos. de ese tamaño son los temas que vamos a platicar el día de hoy con el estimado maestro en Derecho Víctor Hugo Medina. Bienvenido, maestro, qué gusto saludarlo, le mandamos un abrazo a usted y también, pues obviamente, muy afectuoso a la licenciada Laura Molina que estuvo con nosotros también en aquella entrevista y que, también maestra en Derecho Laura Alicia Soto García, Soto García, y que, pues también ella forma parte como secretaria de esta misma asociación civil en Mexicali. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Aquí, mira, primeramente saludándolos y agradeciéndoles la invitación a esta aportación y entrevista a Cuatro Vientos y le mando un saludo a la periodista Olga. Le mando un abrazo desde aquí, desde Mexicali, igual a usted. Cómo no, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con el tema del famoso decreto? Estos 26 jueces, pues, que están con los dedos así cruzándolos de que este decreto, pues, sea de alguna forma modificado o que no se aplique, que sea derogado. ¿Qué ha sucedido allá con este tema, maestro? Respecto a este tema, me he estado dándole seguimiento y los jueces, los 24 jueces, están preocupados, estresados, aparte de su trabajo. Están estresados de que se pueden quedar sin, valga la redundancia, sin trabajo del día en febrero del 2022. Lo que tengo la última información es que el fin de este mes se van a reunir los, el tribunal, el tribunal, el presidente del tribunal y los magistrados para tomar un posicionamiento y posicionamiento y si lo van a aplicar o no lo van a aplicar. Claro. Entonces, esa es la primera opción, como se lo comenté en aquel tiempo, cuando fue la entrevista hace poco, en la ciudad de Ensenada, que el pleno magistrado del tribunal superior de justicia inaplique esa reforma, que era la primera, era la primera opción. Esa era la primera opción y es la que están viendo y que, bueno, no están viendo lo primero, ¿no? Porque la segunda sería el Congreso, el presidente del Congreso. Entonces, pues me comentan que están súper estresados, pues se pueden quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, a fin, a fin de este mes de noviembre va a haber una sesión y le estaremos dando el seguimiento a esta llamada bomba judicial, ¿no? La bomba judicial del dos mil veintitrés, del dos mil veintidós. ¿Cuál ha sido la respuesta del Poder Legislativo? Porque sabemos que ustedes le hicieron también una petición y están en pláticas directas con la presidencia del Congreso del Estado de Baja California sobre este tema. Ok. La presidencia, como sabe que no tengo una información respecto, que presentó una iniciativa que no se aplique a los jueces por la diputada Adán. Así es. En Senada presentó una iniciativa. Lo que he escuchado es que va muy lento esa aplicación, esa iniciativa que está muy lenta, y que el presidente del Congreso, Juan Molina, a la información que yo tengo, y no me consta, pero dicen que sigue con la insistencia de aplicar este, pues esta reforma, ¿no? De dos mil, de dos mil siete. Esperemos que le entre el espíritu del derecho legal que no se pueda aplicar una norma retroactiva afectada y está en la de esta Constitución del llamado a la bomba judicial, que vamos a tener que pagar unas cantidades de primero de los jueces que no se amparan y se reinstalen, pagar sueldos caídos, después los provisionales, que también se les va a pagar. Y, pues, esperemos que por el bien de la ciudadanía y por el erario, porque todos dicen que no hay presupuesto, se van a gastar millones, como 49 millones en ese problema, pues esperemos que sí lleguemos a, como representan a los, podemos decir a los ciudadanos, que sí sea una preocupación del erario público, porque es el dinero de todos, y que lo cuiden. ¿Cómo lo van a cuidar? Que no apliquen esta reforma. Eso sería lo más importante. Ya no estamos hablando que sí es importante los jueces por esa experiencia y todo eso, pero también que cuiden el dinero del pueblo, ¿no? Así, llanamente, que no lo apliquen. Eso sería lo, esperemos. Un llamado al presidente del Congreso, al diputado Juan Molina, que sí tome en cuenta el erario público, a la gente, a los ciudadanos, que sí los tome en cuenta. Porque él representa, así como los diputados representan a los ciudadanos. Claro. Para dejar testimonio del daño al erario que se puede generar de aplicarse a rajatabla a este decreto, ¿de cuántos millones de pesos estamos hablando en riesgo, maestro? Ok, estamos hablando, aquí lo estoy viendo, de 40 millones 156 mil 309 pesos. Así es. Eso solamente se generaría en caso de que los jueces fueran en un momento determinado destituidos, ¿verdad? Y que ellos recurrieran al Poder Judicial de la Federación para evitar esta rescisión de su trabajo. Y eso, pensando en que una judicialización de esta naturaleza podría llevarse para su resolución alrededor de un año. Más o menos es el promedio que se tiene, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando solamente de los salarios caídos, licenciado Víctor. Así es. Estaríamos hablando de eso. Y si este problema se va a la Suprema Corte de Justicia, primero se va a revisión y después a la Suprema Corte, pues a lo mejor se lleva más tiempo, ¿no? Así es. Cuando ya resuelvan que se van a reinstalar, pues imagínense las cantidades de dinero que pagaríamos todos los ciudadanos de Baja California. Así... Así de interesante y grave se puede convertir este tema en lo particular del daño patrimonial que se le podría originar al presupuesto de Baja California. Y eso, obviamente, entonces, también, aquí lo que llama la atención es que el Poder Legislativo pues también tendría, entonces, que presupuestar una partida especial y tenerla ahí de fondo en caso de que esto se judicialice y como sabemos fundamentalmente porque hay antecedentes, no está el licenciado, hay antecedentes de que quienes... Hay jueces que han solicitado el amparo ante este problema y lo han ganado. Entonces, esta situación es todavía más delicada y lo que me llama la atención es que el licenciado... El diputado Molina no ha dicho, bueno, pues esta boca es mía, no se ha pronunciado o ya se pronunció, licenciado. No, eso es lo que más nos llama la atención, no se ha pronunciado en este tema que el día que se va a inaplicar este decreto no ha informado nada y como comenta, sí hay un antecedente, o sea, no estamos especulando de que vaya a pasar, de que los vayan a reinstalar y todo el criterio de la Suprema Corte ya se ha pronunciado respecto a este tema y además lo vemos claramente, no se puede aplicar una ley retroactiva en perjuicio de una persona. Entonces, es algo que todos sabemos y es algo que puede pasar, ¿no? Entonces, esperemos que se... A mí me gustaría y yo creo que a los ciudadanos de Baja California nos gustaría que se pronunciara y diera su posicionamiento el diputado. Este diputado, este diputado Molina que estamos viendo en pantalla. Así es, esperemos que sí dé un posicionamiento y exprese la razón una. Si lo va a aplicar, ¿por qué? Y si no lo va a aplicar, pues, qué bueno por el erario público de lo que se va a gastar que se está viendo, ¿no? Así es. Después, si se aplica y afecta a los jueces y a en consecuencia a los ciudadanos, pues, como colegio de abogados, nosotros y yo como presidente, yo sí levanto la voz. Después, no vayan a decir que no levantamos la voz respecto a este tema y que no sabían. Entonces, sí es preocupante ver que cuarenta y tantos millones se vayan a ir en algo que se puede prevenir y resolver antes apegado a la Constitución y al derecho. Ok. Y también permítame preguntarle ¿cuál es la opinión de esta mujer que estamos viendo en pantalla que es la gobernadora de Baja California por el partido Morena Marina del Pilar Ávila? Ella está enterada de este asunto, de este tema tan espinoso, licenciado, han recibido alguna respuesta porque sabemos que también se han hecho intentos por acercarse a ella y que conozca para que se define precisamente sobre este tema y que sabemos que debe de tener información porque hay personajes cercanos a ella que están en el poder judicial y que creo que le podrían estar dando una información muy exacta de lo que representa este decreto en caso de que se aplique el próximo año. Pues como le comenté en la entrevista anterior, estuvimos en una asamblea en el cual la señora madre de la gobernadora, la doctora Marina del Pilar atinadamente expresó su posesionamiento y se lo manifestó al diputado Juan Molina que le dijo que no estaba bien apegado a derecho ni de acuerdo con el decreto que deseaba aplicar entre el presidente del tribunal y el diputado y el diputado Juan Molina se lo expresó ahí claramente en una asamblea muy claro. Ahora, tenemos conocimiento que la línea que tiene la gobernadora no ha dado posicionamiento pero tenemos el conocimiento de que ella también está en contra de este decreto pero lo que sí estoy claro y concreto es que la doctora en derecho la señora madre de la gobernadora sí está en contra de este decreto o sea, en eso sí porque yo estuve presente y lo escuchamos y se lo dijo al diputado Juan Molina de decirle que la gobernadora actual está en contra pues sería especular pero pero al parecer sí está en contra porque yo estoy seguro que la hoy gobernadora Marina del Pilar sí se preocupa por los ciudadanos de aquí de Baja California como debe ser y pues no creo que la gobernadora vaya a aceptar este que vaya a apoyar más bien este decreto si nos va a afectar a todos. Muy bien pues bueno entonces algún comentario final que quiera hacer sobre este tema en particular licenciado pues hacer nuevamente como lo dice anteriormente un llamado al diputado Juan Molina que inaplique este que ya no siga que no trata de aplicar este decreto y sobre todo también llamado al presidente del tribunal cuando hagan la sesión que al parecer a fin de este mes con los con los magistrados que voten en contra de este decreto y que no se aplique y que no se vaya más allá ojalá que vean la lo que van a afectar y que sobre todo vean si ya en los medios de un medio de comunicación de Tijuana puso en así en líneas la bomba judicial esperemos que así lo voy a decir que la desactiven de una manera en sucesión y que a los jueces ya no los tengan de por sí de su trabajo estresados y quiero aclarar no es inmovilidad que se van a quedar los jueces para siempre no es eso que vuelvo a decir que se haga una evaluación objetiva de los jueces y que no responda al llamado de los ciudadanos en cuanto a justicia pues se les cese o se les retire el cargo pero no por el tiempo que estamos hablando entonces hago un llamado de veras a las autoridades y a la gobernadora actual que realmente sí dé su posicionamiento al respecto de este tema para que los ciudadanos de Baja California pues estemos tranquilos estemos tranquilos en cuanto a esto porque dice unas personas ¿qué le interesa esta situación al colegio o por qué nos metemos? les voy a decir ¿por qué? porque si no hay dinero esos cuarenta y tantos millones pueden ayudar en escuelas puede ayudar por ejemplo si es del poder judicial algo bien importante pueden hacer otros juzgados pueden hacer más tener más personal etcétera o sea y me ayudaría en la participación de justicia debes de gastarlos en esta puedo decir esta necedad o sea por eso es importante o sea porque si esos cuarenta y tantos millones ¿qué va a pasar con ellos? pues aplíquenlo a abrir juzgados porque falta juzgados de lo familiar falta un centro de convivencia más grande aquí en Mexicali en Tijuana faltan juzgados también de lo familiar de lo civil se puede aplicar ese dinero en eso debes de entrar a una batalla legal que al final no creo que lo vayan a ganar y van a pagar vamos a pagar todos a través del erario bueno pues entonces esperemos tener más noticias en el transcurso posiblemente de esta misma semana entonces licenciado a finales de este mes van a van a hablar respecto a este tema así es bueno pero por otro lado licenciado y para entrar al siguiente tema estamos hablando de bombas jurídicas pero en realidad este estamos hablando estas bombas las vemos constantemente en todas partes y más cuando se trata de administraciones públicas que pues la verdad se han alejado del interés de los ciudadanos por tener gobernantes este primero que nada honestos segundo con principios si congruentes con una ideología que parece ser que nos han demostrado hasta el cansancio que no la tienen y esto pues obviamente lo comento yo y que pues no no rinden cuentas ante nadie porque tampoco ninguna autoridad federal les llama la atención o vamos a decir incluso hasta el poder legislativo el poder judicial de Baja California tampoco les llaman la atención en lo absoluto y hacen lo que se les pega en gana yo no uno de los últimos escándalos una de las últimas bombas que vimos ahí que se están medio desactivando es este este funcionario público este funcionario público amigos de cuatro vientos que no no viven en Baja California es el actual procurador general de 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 justicia del estado es el procurador general del estado quien se encarga precisamente pues de que se realicen investigaciones que las leyes se impartan de manera rápida y expedita como constitucionalmente pues este está plasmado y Guillermo Ruiz Hernández que es el nombre de este de este funcionario pues está levantando desde hace algunas semanas algunas algunas alguna polémica y también el interés de algunos medios de comunicación sobre un tema dos temas que en los últimos días han estado presentes en el ánimo de nuestros de nuestras antenitas para estar checando qué ha sucedido con algunos casos en donde se vio involucrado de escándalos de presunta corrupción donde se ha involucrado este personaje el licenciado Guillermo Ruiz Hernández conocido también como el Titi que sabemos también y lo hemos nosotros lo investigamos y así lo confirmamos también tuvimos la oportunidad de conocer pues que es compadre del oigo desgobernador del estado de Baja California Jaime Bonilla Valdés y pareciera ser que ese simple hecho ser una persona de toda la confianza del exgobernador morenista de Baja California pues lo blindó de impunidad y obviamente pues esto también le permitió cumplir con todos sus caprichos quiero informar que la Fiscalía General de la República tiene unas oficinas pues bastante bastante bien armadas bastante bien montadas desde el punto de vista mobiliario allá en Mexicali en el centro de gobierno de Mexicali en la capital del estado de Baja California pero dijo no yo no voy a trabajar en en aquellas oficinas porque pues Mexicali hace mucho calor hace mucho viento y está muy contaminada suponemos que eso suponemos que esto pudo haber dicho entre otras cosas pero dijo no yo quiero despachar y que toda la Fiscalía o las áreas más importantes estén aquí en Tijuana donde yo radico donde tengo mis principales intereses al igual que lo hizo también durante toda su administración el gobernar el mismo exgobernador Jaime Bonilla que también estuvo despachando en Tijuana porque mexicali pasa a ser que no les gusta ¿y qué sucedió amigos y amigas? pues trascendió a a principios del año pasado perdón de este año principios de este año ya estoy que me urge que se cierre el año este maestro ya estoy que me quemo las habas porque se termina este año pero a principios de este año periodísticamente trascendió que la Fiscalía General del Estado ya con el Titi Ruiz como titular rentó unas oficinas en Tijuana pero no cree usted que fueron cualquier oficina no se fue al World Trade Center en las oficinas representativas del World Trade Center allá en en la zona del río en Tijuana una zona muy bien muy bien comunicada de las más bonitas físicamente para de la queridísima ciudad de Tijuana y bueno se le se le descubrió un pago aquí lo tengo yo mensual por esas oficinas de poco más de cuatro millones de pesos al mes fíjese usted nada más fíjese usted nada más y se sabe también trascendió que en realidad él desde noviembre del año dos mil decinueve diciembre del año recién que tomaron posesión este gobierno de dos años de Jaime Bonilla pues él estuvo despachando en esas oficinas hasta el mes de junio porque ya a partir de julio se cerró una transacción mercantil de renta un contrato de renta de inmueble de este inmueble y eso fue lo que se pactó esos cuatro mil cuatro millones cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos mensuales ya incluían el IVA y esto nos lo recordó precisamente el maestro en derecho Víctor Víctor Hugo Medina el despacho contable ya del despacho también del despacho jurídico jurídico Medina allá en Mexicali pues nos nos recordó esto y pues vamos viendo entonces este fijando un posicionamiento le comentaba yo al licenciado desde aquella ocasión en que tuvimos la oportunidad de que nos recordara este tema de que nos le ilustrara y bueno este pues nos dimos cuenta de que las oficinas de la fiscalía licenciado pues siguieron operando en este en este inmueble durante toda todo prácticamente todo este año hasta octubre de este año y si no se subió la renta de este contrato si pues estamos hablando que entonces el gobierno de Baja California durante estos 16 meses de la administración en que que se estuvo rentando este inmueble pues habrá pagado cuando menos 64 millones 676 mil 32 pesos ya el IVA incluido como ve licenciado esto que sucedió con un personaje al que también y el segundo escándalo que se ha visto involucrado en las últimas semanas es de que este este licenciado que parece ser que un día dice que si se va a retirar ya como fiscal otro día dice que no que le corresponde cinco años pues en una de estas ocasiones en una de estas controversiales declaraciones que está haciendo pues se le ocurre decir y los medios de Tijuana se dieron a dieron a conocer pues que había solicitado una súper compensación pero también que se le asignaran escoltas a él y a varios funcionarios de la fiscalía y del sistema penitenciario de Baja California obviamente podemos podemos coincidir en el hecho de que ocuparon cargos de muy alto riesgo pero aquí está el detalle amigos y amigas pero esto se hace sin la consulta de absolutamente nadie si se publica como parte de una especie de decreto acuerdo y ya estaba prácticamente a punto de aplicarse cuando bueno esto trasciende y parece ser que en este momento se está deteniendo y ya hay diputados fundamentalmente de la oposición porque los de Morena no han fijado ninguna posición sobre este tema pero parece ser que ya hay diputados que están diciendo estos guaruras cuando menos estos guaruras y estas super liquidaciones para nada tienen que pasar a una revisión en el congreso y el congreso determinará lo que corresponde licenciado me gustaría mucho conocer sus puntos de vista desde desde la perspectiva este judicial licenciado si es que esto genera un delito si esto puede ser un delito o estamos nada más hablando de una acción inmoral por favor bueno pues primeramente si hemos levantado la voz respecto a este tema que está pagando por un edificio World Trade Center de Tijuana donde se encuentra la fiscalía nada más como usted dice cuatro millones cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta dos pesos y lo pagan cada seis meses que son veinticuatro millones como dice es muy complicado esta situación porque aquí en Mexicali estaba donde están los tres poderes donde está el centro de justicia se pudieron haber venido para acá por ejemplo porque nunca despacho aquí siempre despacho en Tijuana también hay oficinas en Tijuana donde pudo haber mejorado las instalaciones por ejemplo el gobierno del estado dice usted las mismas por ejemplo está lo de la central camionera que está todavía necesitan muchas mejoras de Tijuana me refiero ahí está una Procuraduría en la Fiscalía patrimoniales etcétera ahí pudo haber hecho mejoras esos veinticuatro millones o millones que se han gastado pudo haber hecho mejoras a instalaciones que son del gobierno no haber invertido porque también invertido mejoras a esta Fiscalía a este edificio y realmente se me hace que ha desviado unos recursos que no son viables considero que a los ciudadanos debió haber darle un mejor servicio como que las oficinas que ya se encontraban ahí está las oficinas que ya se encontraban de haberle hecho mejoras y me atrevo a decir o haber construido de tantos millones haber construido otra parte no un edificio pues haber construido un lugar donde pudiera dar el mejor servicio a la ciudadanía entonces yo no algo que quiero aclarar esto va en contra de de los de los principios de Morena del del presidente López Obrador donde está la austeridad la austeridad republicana verdad así es donde se va a hacer para nada inclusive la gobernadora actual Marina del Pilar no va a vivir en la casa parece no vivir en la casa del gobernador ni nada ok eso trae esa ella trae la línea de la austeridad entonces nos llama la atención como el fiscal general del estado no traiga esa línea porque gastar los cuatro millones ahora yo como servidor como litigante que soy yo voy a las agencias al centro de justicia aquí en Mexicali los por ejemplo el jardín así lo voy a expresar está seco parece que seguimos en la época de Halloween disculpando la explicación está horrible yo he entrado a los baños del centro de justicia están fatal están oscuros unos no sirven vuelen horrible cuando estoy ahí en unas diligencias me manifiestan que no hay ni disculpando la expresión no hay ni papel del baño no hay lo básico para los servidores públicos que se encuentran aquí en Mexicali en el centro de justicia entonces ¿qué quiere decir esto? que todos los recursos se los han llevado a Tijuana para pagar esas cantidades de cuatro millones redondeando los cuatro millones y poco al mes o sea a lo que trato de decir que se me hace que no hay una una buena estrategia o no lo hubo desde el principio una buena estrategia para para poder ayudar a los que a los inmuebles que sí se encontraban y mejorarlos para la ciudadanía nada más se fue todo el dinero acá por ejemplo yo fui a la fiscalía a un asunto y lo voy a manifestar como litigante cuando entré muy bonito los espacios está un servidor público un funcionario ahí que te va a atender nada más uno en metros en 20 metros hay uno o sea hay un espacio desperdiciado que no se necesita no se necesita la verdad ahora algo que también me llamó atención y a lo mejor es algo superfluo pero lo quiero comentar cuando está el estacionamiento subterráneo abajo en el estacionamiento me acordé de una película de Batman porque cuando uno va andando se prende por sensores donde vas caminando las luces y los de atrás se van apagando en el estacionamiento la verdad me quedé sorprendido nunca me había tocado algo así por sensores se prende y atrás se van apagando las luces dije pues que bueno a robadores de luz pero los 4 millones que se pagan unos van a decir pero porque tanto escándalo los 4 millones no más porque lo pagamos nosotros los ciudadanos así fue así ese es del erario algo que dijo y quiero comentarlo algo que dijo el diputado Juan Molina en esa asamblea la secretaria del colegio de abogados que yo presido de la universidad de la maestra Laura Soto le comentó por qué no había recursos suficientes en unas agencias para llevar investigaciones como los ciber delitos y etcétera y el diputado Juan Molina le contestó lo que se ha entregado al poder al poder judicial o a la fiscalía se le ha entregado todo el dinero que han pedido no hay una justificación que le digan que no hay dinero para esto o para el otro para una investigación o para una agencia porque todo lo que nos ha pedido y se lo digo yo como presidente del congreso señor diputado todos los recursos que nos han pedido se los hemos entregado y lo dijo en la asamblea también en la que le comento entonces ahí nos quedamos cuando vamos nosotros como litigantes nos dicen una cosa de que no hay recursos y ahora el diputado Juan Molina presidente del congreso del estado de Baja California dice que el congreso les ha soltado disculpando la expresión coloquial todos los recursos que han pedido pues entonces nos hace pensar que las oficinas que se está pagando cuatro millones pues todo el recurso se va ahí y no se va a las necesidades prioritarias del servicio de los bienes inmuebles donde se está dando el servicio aquí en el centro de justicia le digo está fatal es más el elevador no sirve ya tiene meses a veces sirve a veces no sirve y algo que quiero comentar llevamos nosotros un cliente que perdió un pie en un accidente un asunto que sí salió de un accidente de un repartidor de pizza que llevamos nosotros el asunto y que lo ganamos tuvo que subir las escaleras con muletas le ayudó su abuelo le ayudé yo y su abuelita y le inicié asunto le ayudamos entre todos para subir al cuarto piso en el UTMC entonces ese tipo de cosas donde dejan a las personas discapacitadas en esos edificios por ejemplo aquí yo puedo hablar por Mexicali pues los dejan en estado de cómo van a subir a pedir justicia si no pueden ni subir físicamente ni así literalmente ese es un ejemplo la verdad es grave que se vayan todos los recursos a un lado que es Tijuana que todo mi respeto y saludos a Tijuana les mando un abrazo que se vaya a un edificio que no da el servicio para que estén pagando los cuatro millones así que sí sí veo grave por ejemplo en el yo me baso en la información que hizo una publicación el Z y dice que la inmobiliaria se llama Encedor S-A-S-B por ejemplo el dueño el empresario es el empresario Salomón Cohen que es el que no es amigo al parecer como dice aquí la la investigación que hizo el Z digo de dónde el origen de la información que estoy dando ahorita pues es amigo del fiscal bueno eso es lo que dice aquí el Z es la información no me consta pero lo que sí me consta es lo que estoy diciendo de que todo el recurso la mayoría del recurso se está mandando a pagar este inmueble entonces no va con los principios la política de López Obrador y de la gobernadora actual Marina del Pilar en el cual debe haber una austeridad republicana y poner o dar los recursos a una mejor efectividad que no la hay en este en este ejemplo entonces sí hago un llamado a la gobernadora Marina del Pilar que pues sí pare esto y que se hagan los recursos efectivos a donde sí realmente va a beneficiar a los ciudadanos y que se acabe este contrato y levanto la voz como presidente del colegio de abogados por la crisis que yo veo en el centro de justicia de Mexicali que me consta porque yo litigo ahí o sea yo voy a litigar varias partes pero esa es una de las partes que se ve que no hay recursos no sé pero se va todo para allá y de veras que se quejan los servidores se quejan y en pasillos en pasillos se dice que no hay ni lo básico ni lo básico para que puedan hacer su trabajo ahora licenciado este este tema es importante bastante relevante yo le pedía incluso también su opinión de si podía existir ya algún delito de carácter penal independientemente del tema de la moralidad y de la aplicación este estricta de esta de esta trilogía de principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y obviamente y adicionado con el tema de la famosa austeridad cuando vemos este este edificio pues a mí también me queda por otro lado la duda de insisto si hay algún tipo de carácter penal que se haya cometido por la firma de este contrato de este convenio por las cuentas que estábamos haciendo sin saber todavía si se aumentó la renta en el transcurso de la de la función pública de 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 Francisco de este de Kiki Ruiz Hernández también es importante mencionar lo que dice este el contrato ¿no? el contrato de esta de estas oficinas en donde la la oficialía mayor que se también formaría parte de la responsabilidad que tiene cada sector dentro de la pasada administración pública en este tema en particular este pues es un es un documento que un contrato que firma este les digo el la oficialía mayor con el con la empresa ¿no? José Antonio Ramírez Gómez y el oficial mayor ajá José Antonio Ramírez que es el oficial mayor de la fiscalía general del estado de Baja California así es y también y también lo firma otro otro oficial mayor de del estado de de Baja California entonces sí el contrato lo publicó el el CETA y lo tengo aquí con la inmobiliaria vencedor lo que usted dice de que si se con un delito o algo pues se tendría que hacer una investigación respecto el origen respecto a los contratos y ya se vería después de un análisis jurídico que lo debería hacer pues la oficialía o la fiscalía a ver si se desprende algún delito o pero ya tendría que ser una fiscalía ajena a la de del estado de la California incluso incluso este salvo que bueno obviamente hay una nueva administración y se supone que no debería existir una un interés en particular en una investigación que encabezaba la propia fiscalía sin embargo este pues también está la contraloría del estado ahí hay funcionarios o cabezas nuevas cuando menos pero también está la función pública de la federación y del estado también este licenciado y yo no sé si habría que llamar la atención a estos en este tema incluso al mismo congreso porque el congreso también es copartícipe cuando acepta que este la oficialía mayor de la fiscalía y que la misma fiscalía haga este tipo de contratos este miren estamos viendo esta parte de la del interior de este edificio del World Trade Center este de acuerdo a a lo que se publicó en su momento este edificio del World Trade Center que hemos estado este presentándoles las imágenes si aquí están en cuanto lo estaban realizando usted sabe en qué año se construyó este edificio fíjese que el otro día fui a Tijuana si y pregunté personas que están tienen negocios al lado y tengo un cliente me dicen que desde el 2008 lo construyó una empresa de aquí de Mexicali una constructora y que desde el 2008 nunca se había rentado ah mire estaba desocupado siempre que nunca se había rentado y todos decían los de Tijuana decían que bonito pero nunca se va a rentar y esta es la primera vez lo que me comentan a ciudadanos de Tijuana que es la primera vez que se renta entonces y que sí una empresa no me acuerdo el nombre de la constructora una empresa aquí en Mexicali entonces que nunca se había rentado y es lo que me llama la atención y ahora sí hasta ahora se rentó en 2019 que empezó a funcionar la fiscalía imagínse como cuántos casi nueve años diez años que no se rentó para nada y ahora y ahora sí se rentó por la información que dice aquí en el Z de que porque se rentó y quién es el dueño pero sí sí veo grave esta situación y como usted dice atinadamente de que se haga realice una investigación porque no puede ser juez y parte no puede ser juez y parte que investigue la fiscalía pues así es como usted dijo las instituciones que pueden hacer esa investigación pues que la realicen pero lo más importante considero que ya deberían de pues de cambiar de bien inmueble a otro y esos millones se utilicen para mejorar los inmuebles que se encuentran en Tijuana y en Mexicali yo creo que sería porque dice uno o dicen son muy buenos para criticar y no para proponer pues yo hago la propuesta en este momento de que ese dinero que se está gastando en la renta porque no se mejoran los bienes inmuebles que ya tiene el gobierno del estado para la impartición de justicia para las investigaciones porque no se mejoran se adecúan las por no decir las oficinas y para que no dejen de estar gastando en dinero tirado porque es rentado no es dueño no es dueño los bajacalifornianos de ese edificio ojalá pero no entonces esa es la propuesta que dejen de estar gastando en ese lugar y y vayan mejorando los inmuebles que se encuentran que ya se están cayendo por sí solos y por lo menos también que haya lo más básico para los ministerios públicos en el centro de justicia de Mexicali por ejemplo que ese dinero se puede se puede accionar en esa situación eso es mi propuesta por eso es ir rápida y que la gobernadora se vería que si está como lo ha comentado en la línea de la austeridad republicana pues es interesante destacar que de este edificio de presuntamente siete pisos de este edificio de oficinas corporativas de presuntamente siete pisos aunque vemos que obviamente rebasa la cantidad de pisos que se señalaba en este contrato son más de siete pisos evidentemente pues este menciona que lo que lo que se rentó la fiscalía durante la administración de Jaime Bonilla fueron los pisos uno uno punto cinco dos y tres o sea cuatro pisos con una superficie total de tres mil quinientos treinta y un metros cuadrados mismos que cuentan con adecuación inmobiliario de oficina como puertas de madera de acceso principal y muros de tabla roca cancelería de vidrio templado pasillos de circulación piso vinílico imitación duela alfombra centro de carga ductería para cableado de energía eléctrica etcétera etcétera lo que yo no sé y esto tendríamos de alguna forma que de alguna forma si alguien conoce si independientemente de la renta misma del inmueble la fiscalía de Ruiz Hernández tuvo también que adquirir muebles para terminar de acondicionar estos cuatro pisos porque bueno en esta fotografía promocional pues vemos una unas instalaciones pues muy bonitas ¿no? muy bien presentadas en los bancos pero esto de de adecuación inmobiliaria de oficina pues habría que ver si se rentaron así en su conjunto bueno pues si 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 no se rentaron así como las estamos viendo en este momento pues entonces habría que investigar si se invirtió también una cantidad de dinero que no no conocemos en la renta o compra de bienes para el funcionamiento adecuado de esta fiscalía que sabemos este licenciado que bueno este tipo de oficinas pues manejan muchísimos muchísimos documentos que de alguna forma tienen que ser clasificados y colocados en lugares muy especiales yo dudo mucho que ese mobiliario que aparentemente estaba integrado también a lo que se rentó pues contara con la cantidad suficiente por ejemplo de archivos o de mesas de trabajo las computadoras y todo el equipo necesario para la operación de la fiscalía durante esos 16 quizás 22 meses 23 meses de gobierno o de presencia de la fiscalía en ese inmueble porque parece ser que inmediatamente en noviembre de 2019 una vez que ya recibieron el gobierno de mano del congreso y de las instituciones electorales del estado bueno pues de inmediato se fueron a Tijuana no estuvieron despachando en Mexicali y curiosamente yo he estado buscando fotografías de las oficinas en Mexicali de la fiscalía y no hay no tengo no tenemos ninguna ninguna fotografía ahorita que mostrar vamos a insistir a ver si es posible les conozco usted las conoce licenciado yo subí estas fotos ahí a la en la página de las de ustedes de nosotros ahí están las fotos que subí y ahí están de las de de ahí de Mexicali así es ok yo te las voy a buscar licenciado ahí en la página del colegio del colegio ahí aquí aquí mismo en este en cómo se llama en Facebook y sobre y sobre el tema de las de las indemnizaciones y de los guaruras que se quieren llevar obviamente los guaruras con todo y patrullas pues me imagino de eso si lo han manifestado de para que se retire pero todavía eso está en en veremos son especulaciones o si lo manifestó si dijo que ocupaba todo lo que usted ya comentó pero todavía están viendo a ver a mí se me hace muy atinado lo que dijeron el congreso en cuanto a dar las indemnizaciones y ese tipo si me gustaría así como lo dijeron que lo revisara el congreso porque es dinero de todos de los bajacalifornianos entonces si es importante que se haga un análisis y revisión de lo que se va a pagar de indemnizaciones a los servidores públicos en cuanto a los todo del gabinete podemos decir de del iniciado Ruiz de Guillermo Ruiz o sea si es muy interesante y muy importante que si lo revise el congreso para ver si está muy apegado como debe ser no son cantidades que están fuera del lugar y más que nada hay que cuidar el dinero de todos los bajacalifornianos entonces a mí se me satina de correcto que el congreso si lo haga la revisión de ese tipo de indemnizaciones estaría excelente y ojalá y ojalá lo hagan ojalá lo hagan porque es dinero es dinero de todos y así como lo otro de lo que está pidiendo pues que también lo revisen o sea todo respecto al tema de las indemnizaciones y eso que lo revise el congreso del estado ¿por qué? ¿por qué lo revise el congreso del estado? porque si hay algo que no se hace apegado derecho los bajacalifornianos podemos señalar al congreso del estado como responsable de algo que no lo haya hecho de manera justa equitativa el pago de las indemnizaciones entonces y si lo podemos señalar los bajacalifornianos si no lo hace el congreso pues a quién vamos a señalar a oficialía mayor o a quién lo vamos a señalar quien haga quien haga este tipo de pagos entonces si es muy importante como lo dice atinadamente que si lo vea el congreso la verdad y si estaría perfecto ok una última cosa que quiero compartir con usted licenciado también que quisiera yo conocer su punto de vista porque el pasado día le voy a decir el pasado día 18 de noviembre un diputado del partido acción nacional hizo uso de la tribuna y presentó un posicionamiento y mire le voy a le voy a mostrar le voy a mostrar en pantalla quién fue quién es él Diego Echeverría del partido acción nacional y él pidió que se investigara la auto asignación de seguridad privada con cargo alerario para exfuncionarios del sistema penitenciario obviamente se estaba refiriendo a todo a todo este tema que ha sido le digo motivo de escándalo y de señalamientos de que bueno pareciera ser que estamos ante unas situaciones en donde pues lo que menos interesa es precisamente el ahorro de recursos públicos que sabemos en el estado en este momento son muy pocos y quiero comentar una quiero tomar una parte de lo que dijo este 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 diputado cuando presenta este punto este punto de acuerdo porque si si me si me interesa mucho conocer su punto de vista desde este jurídico y y ver si 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 está en lo correcto precisamente este diputado dice la autoasignación de agentes estatales para seguridad privada a beneficio de exfuncionarios y sus familias deben investigarse y ser sancionada en en caso de encontrar irregularidades expuso este diputado Diego Echeverría Ibarra ante el pleno legislativo emitió y fue aprobado por la mayoría de los legisladores el punto de acuerdo dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para que instruya y dé seguimiento las investigaciones a través de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública que encabeza la exdiputada morenista Rosina del Villar Casas donde además de la autoasignación de agentes de seguridad personal de Amador Rodríguez Lozano y de Jesús Muñez Camacho que integraban el sistema estatal penitenciario se dé curso a una investigación de los hechos por una denuncia por presunta corrupción al interior de las penitenciarías del Estado y finalmente leo este último párrafo Echeverría Ibarra puntualizó que la denuncia fue interpuesta por la organización Ciudadanos por la dignificación del sistema estatal penitenciario quienes reclaman actos de corrupción como el cobro para entregar bases laborales solicitud de cuotas a los familiares para beneficiar a los internos o asignar comodidades e incluso cobro para acceder a la libertad a través del indulto o la preliberación ¿Cómo ve? Me gustaría también licenciado que nos hiciera algunos comentarios desde el punto de vista jurídico Pues lo que sí estoy yo totalmente de acuerdo es en la transparencia ¿Y por qué la transparencia? Porque es dinero y erario de los ciudadanos de Baja California Entonces sí a los Baja California nos importaría y sí nos interesa saber qué se hace con nuestros recursos con nuestro dinero Ahí son dos vertientes o sea si realmente está pasando algo así y que no sea político que no sea una idea porque es la oposición de ahora los que están en la administración que no sea de manera solamente que lo utilicen para golpetear políticamente eso sería primer punto pero eso no quita que si se haga una investigación por la razón de la transparencia y sí que se haga una investigación yo sí estoy de acuerdo que sea una investigación y de manera que los recursos sean transparentes y si hay algo realmente irregular pues a que se vaya en contra de los funcionarios responsables y se les haga una carpeta de investigación y que se les accione legalmente o sea totalmente de acuerdo pero como dicen el que nada debe nada teme o sea no hay problema que se haga la investigación si no han hecho nada pues no creo que haya ningún problema que se haga la investigación aquí están los datos aquí está la información y que siga adelante no hay problema es más sería mejor para los ciudadanos ver que la el partido la oposición lo dijo nada más para un golpe político y de de estar de no estar a la ahora la administración por eso a mí se me hace correcto que se haga la investigación y se haga transparente toda esa información para que realmente sepa la verdad y no haya ningún problema como vuelvo a decir si hay no hay ningún problema porque hay no hay problema que se haga la comisión como dicen y si estoy de acuerdo que sea la investigación porque vamos a vuelvo a recalcar mientras sea el dinero del erario público de los bajacalifornianos nos interesa saber realmente qué se ha hecho con ese dinero cómo se ha utilizado las partidas que vienen a dónde se han aplicado y se me hace mi correcto que se haga una embesección a mí se me hace correcto me llama la atención y esa parte me gusta de esta de esta intervención de este diputado panista aquí en el congreso de baja california el hecho de de ver cómo están en este momento también los los y las reas los presos y las presas que están este ocupando alguna este alguna celda al interior del sistema penitenciario bajacaliforniano porque es bien cierto licenciado y usted no me va a dejar mentir que este muchos reos han denunciado durante muchos años y que y tenemos bueno esto que acaba de decir el legislador panista está en en gran parte tiene razón cuando dice también que existen abusos por parte de funcionarios públicos que están asignados en la custodia o a la administración de las cárceles de Ensenada de perdón de baja california y obviamente pues la misma condición en la que se están en la que están viviendo conviviendo los reos los presos en estas en estos penales sería bueno también profundizar en esa en esa investigación yo no sé si la comisión estatal de derechos humanos y la comisión nacional de los derechos humanos estén al tanto de lo que está sucediendo en la vida al interior de las de las cárceles de baja california de los de los reclusorios pero lo que sí sabemos es que constantemente existe una sobrepoblación y también existen problemas también para la manutención y el cuidado de los reos en estas cárceles no sé si usted tenga una información diferente desde la agrupación del colegio de abogados profesionales por ejemplo de la comisión estatal de derechos humanos tengo yo información de que si están al pendiente dentro de por ejemplo aquí en mexicali el sistema penitenciario como los tratan y todo respecto a lo que subía dentro de que no haya unas violaciones me refiero golpes maltrato humillaciones o sea que tenga dignidad la persona que está detenida o presa a eso me refiero sí pero como usted dice no sé qué tanto la comisión nacional de derechos humanos participa respecto a este tema si no lo ha hecho al 100% es una obligación que tiene la comisión nacional de derechos humanos participar y estar muy al pendiente de lo que pueda sufrir violaciones y prevenirlas prevenirlas en cuanto como se pueden prevenir pues mandar personal de la comisión nacional de derechos humanos y estar muy al pendiente de todo lo que viven adentro de un de un penitenciario entonces no sé qué tanto están metidos la comisión nacional de derechos humanos pero sé que sí están porque yo he tenido clientes dentro del Cerezo Mexicali y si he preguntado y dicen que ya como antes nos golpean no hacen eso porque está la comisión nacional de derechos humanos y lo están supervisando yo hace poco fui a Longo la semana pasada a Longo 2 a un cliente y sí vi muy tranquilo pero no no puedo decir porque no entré más allá pero como le comento si la comisión nacional de derechos humanos no ha participado y podemos decirlo si al 100% de estar al pendiente pues debería hacerlo porque es una obligación debería hacerlo totalmente que si está sí está pero si un llamado de que tengan más participación la comisión nacional de derechos humanos dentro de los de los Cerezos o Cerezos que se encuentra ahora lo que comenta el diputado no hay que olvidar que a nivel nacional hubo corrupción en los sistemas penitenciarios y que fueron exhibidos contratos leoninos contratos que me acuerdo eso se sabe en los medios de comunicación que cada preso gastaba al día como cuatro mil cinco mil pesos como estuviera en un hotel y que realmente no los tienen de esa manera o sea que ese recurso se va a otras a otro se desvía en otra parte que no lo sé y si se vio a nivel nacional el presidente López Obrador si lo mencionó en sus mañaneras y que y ya hicieron este reacomodos podemos decir en esos contratos a nivel nacional del sistema penitenciario no me acuerdo de qué ciudades pero si lo hicieron ahora yo me imagino que también por qué no sería hacer revisiones aquí en Baja California en el sistema penitenciario y no nomás de a dónde se fueron esos recursos que realmente si se están aplicando para la reinserción social de de los de las personas que están detenidos o sea realmente si se está llegando al objetivo de la reinserción social en cuanto a la gente que está ahí como reo que está ahí detenida que cuando salgan realmente si se va a integrar a la sociedad ese es el objetivo principal de un ser eso ese es el objetivo principal que las personas que se encuentran detenidas cuando salgan se puedan integrar a la sociedad si no tienen ese objetivo no tienen por qué estarlo no nomás tenerlos ahí detenidos para que no afecten a la sociedad no nomás ahí llega ese objetivo un sistema penitenciario el primer objetivo sí claro no dañar más a la sociedad tienes que tener a la persona ok segundo paso y que no es que sea importante el segundo paso es que la persona hay una reinserción social a la sociedad y que se está cumpliendo o no se está cumpliendo eso está podemos decir que así se puede evaluar si se está cumpliendo el sistema penitenciario el objetivo eso es lo principal que hayan programas reales para que se haga la residencia social entonces eso es lo más importante y sí y vuelvo a comentar mientras sean los recursos de los bajacalifornianos podemos exigir y que sean transparentes los recursos donde se aplican tenemos todo el derecho para hacerlo y se vería muy bien la autoridad que hiciera esa transparencia la verdad estoy de acuerdo perfecto pues licenciado tenemos una hora ya de programa ya lo sé si quiere usted hacer un último comentario sobre estos temas o alguna otra cosa más que quiera usted comentar en este momento con muchísimo gusto si quisiera hacer nada más un comentario de un pequeño tema que no es tan pequeño pero si es un tema el comentario es que hay aquí en Mexicali hay cinco salas la primera sala civil segunda sala civil cuarta sala civil tercera sala penal quinta sala penal todo el poder judicial del estado de California todo el poder judicial del estado de California entonces ahora se pretende que la segunda sala y la cuarta sala trasladarlas a la ciudad de Tijuana para el 15 de diciembre en el cual nuestro posicionamiento como yo como presidente colegio de abogados y mis agremiados estamos de desacuerdo totalmente porque porque se van a llevar una sala y lo voy a decir así desmembrar al poder judicial y mandarlo a Tijuana porque no se crean unas salas nuevas en Tijuana porque no se crean debes de desmembrar el poder judicial y lo voy a decir trozarlo así llevarse las dos salas la sala segunda y la cuarta de materia civil llevárselas a Tijuana no les conviene ni a los amigos de Tijuana ni a los de Mexicali les voy a decir por qué porque en un futuro si llega otro presidente del tribunal con otra otro criterio van a decir sabes estas salas eran de Mexicali y ya las tienen ustedes será que se las vamos a quitar y las vamos a regresar a Mexicali entonces ya no hay una certeza que se le vaya a dar a Tijuana que se le queden las salas entonces por eso para mejor permanencia y certeza jurídica porque no mejor crear que desmembrar mejor crear las salas en Tijuana y crear dos salas unos dicen unos abogados dicen pues por qué crear salas mejor crear juzgados o sea crear juzgados pero no no vamos a quitar o sea disminuir el ejercicio de la justicia quitando y mandar otra parte no es la idea la idea principal es crear aumentar y eso yo hago un llamado al presidente del tribunal y a los magistrados van a hacer otra sesión ellos para ver si se llevan las salas las dos salas de aquí de Mexicali y también hago un llamado a lo que le competen su competencia dentro de su competencia al poder legislativo al presidente del del congreso al diputado Juan Molina y al poder ejecutivo a la gobernadora actual Marina del Pilar que dentro de sus competencias pues dar un posesionamiento un posesionamiento de este tipo de acciones que no deben de hacerse de quitar salas y mandarlas a otra parte y vuelvo a ver y a confirmar este problema va en ahí en la ciudad de Tijuana si llega otra persona con otro criterio se las van a quitar y así van a estar es mejor crear crear unas salas allá salas regionales allá en en Tijuana para que se lleve allá lo que hace las salas de los recursos de apelación y todo eso ellos dicen que porque vienen aquí a Mexicali y porque si hay un recursos o algo que vea la sala tienen que venir aquí a Mexicali estoy de acuerdo si son gastos para los clientes allá o abogados pero vamos si es un problema pero que se crean las salas no se las lleven no se me hace correcto ¿cuántas salas cree usted maestro en derecho que son necesarias en el estado? pues ok en lugar de estar mejor hay que construir pero ¿cuántas cree usted que son necesarias y en qué áreas en particular? ok las dos salas que se quieren llevar son de materia civil la necesidad hay mucha es como agua en el desierto una gota de agua en el desierto si usted me dice ¿cuánto se ocupa? miren se ocupan aquí en Mexicali juzgados de lo familiar juzgado de lo civil en Tijuana se ocupan juzgados de lo civil juzgado familiar en Ensenada también la necesidad es mucha yo creo que dos por municipio y nos quedaríamos cortos así es por eso le digo la impartición de justicia que es un derecho que está en la constitución que tenemos todos los ciudadanos del país a nivel nacional que tenemos ese derecho humano de justicia pues por lo menos no vayamos de necesidades pero si vayamos concretos si se van a llevar dos salas al parecer se van a llevar dos salas en materia civil que es la segunda y la cuarta pues entonces mejor ya hubiera una necesidad que hay necesidad en Tijuana de dos salas pues crean las dos salas hay en Tijuana con trata personal con trata personal un bien por ejemplo le voy a comentar algo muy importante estuvimos en una en una sesión del congreso con el presidente del congreso diputado Juan Molina y con el presidente del tribunal y ahí se habló y de un tema muy importante porque hablaban de los bienes inmuebles del poder judicial y se propuso que por qué no nos prestan al gobierno del estado de bienes inmuebles al poder judicial no sé contratos de comodato ¿sí? un contrato de comodato es que lo utilices lo cuides pero que no te va a cobrar ¿ok? es un contrato que el poder el gobierno del estado le haga le preste bienes inmuebles al poder judicial para poder hacer poner juzgados o poner las salas eso era una propuesta no sé en qué acabó pero es muy buena propuesta debes de estar pagando cuatro millones como lo dijimos anteriormente hace rato claro así es mejor préstame gobierno al estado bienes inmuebles para yo tener las oficinas y dar mejor servicio a los ciudadanos ¿sí? entonces sí un posicionamiento en el cual no estamos de acuerdo que se desmembre o se puedo decir que se parta el poder judicial interno al que se envíen las salas a Tijuana o sea no la verdad no es la solución es como tapar un hoyo para abrir otro claro destapar otro ¿por qué? porque esas salas creo que no tengan trabajo aquí en Mexicali o sea por eso les digo no las cosas no salgan así y es un llamado al presidente del tribunal con todo respeto con todo respeto no es la manera no es la manera de que solucionar y agilizar la impartición de justicia no debe ser así hay que crear hay que aumentar y como dicen no hay van a decir no hay recursos como siempre no hay presupuesto ok no lo hay hay que podemos decir estrategias una de las estrategias es pedirle al gobierno del estado a la gobernadora actual Marina del Pilar que le preste un bien inmueble y hacer la manera para que se crean esas salas eso sería una sí pero lo de fondo finalmente también es que los juzgados el poder judicial el presidente del poder judicial del estado de Baja California pues hable con el presidente del congreso de Baja California Juan Molina y le diga ¿sabes qué? nos surge esto apruebanos te voy a mandar el presupuesto del próximo año bueno ahorita ya va a ser imposible porque ya ya están presentados o están a punto de ser presentados al congreso para su aprobación para su aplicación a partir del primer día de enero del próximo año pero si entonces programarlo y decirle convenciéndolo mira necesitamos dos juzgados civiles o dos salas allá civiles en Tijuana vamos a construirlos y no nada más vamos a construirlos también dame el presupuesto necesario para poder contratar al personal que se requiere ¿no? o sea actuarios jueces todo el personal que trabaja en estas salas pero eso híjole pareciera como si fueran los doce trabajos de Hércules este es increíble es increíble que no no exista esa simple coordinación y esa condición de igualdad y de comunicación y establecer los convenios necesarios para sacar adelante las graves carencias del poder judicial en materia de impartición de justicia tal y como lo dicta la constitución del estado y del país en general en fin así es lo que le imagino que ya presentaron esto por escrito me imagino ¿verdad? ante las instancias correspondientes las propuestas que está haciendo van a hacer una sesión respecto a esta ahí le voy a comentar así lo que tengo conocimiento que ya hubo una sesión en la cual los magistrados no estuvieron de acuerdo y voy a especular al parecer el presidente del tribunal si desea que se vayan las salas para allá para Tijuana no lo estoy especulando no me consta pero es lo que tengo conocimiento que me informaron pero si hago un llamado al presidente del tribunal que no es la manera de querer subsanar impartición de justicia allá en la ciudad de Tijuana mejor vamos creando y vuelvo a repetir está la propuesta no sé no le hice la propuesta del gobierno del estado y me imagino que la gobernadora actual Marina Pilar no creo que vaya a tener ningún problema en prestar un bien inmueble para que se le imparta justicia a los ciudadanos de Baja California no creo que vaya a haber ningún problema porque todos queremos lo mismo todos que es una mejor impartición de justicia todos queremos lo mismo o sea no podemos estar en contra de eso en beneficio de Baja California no podemos estar en contra de ello nada más con que no vayan a salir que vayan a rentar allá los locales de World Trade Center ahora que les ocupo ahora abajo en el estacionamiento lo van a querer poner ahora volvemos a lo mismo de lo que empezó esta entrevista los bienes inmuebles que salen muy claro rentarlos como World Trade Center es un ejemplo gobierno del estado Baja California puede apoyar en prestar los bienes en los bienes inmuebles y evitar esos costos y mejorar los que ya ya están entonces volvemos eso es lo mismo igual que lo de las salas es lo mismo van a llevárselas de aquí en cuanto a recursos se quieren llevar los recursos humanos allá los magistrados entonces no es la manera de solucionar este problema así que hago un llamado igualmente estos temas que levantamos con todo respeto a las autoridades como presidente colegio y mis agremiados con todo respeto levantamos la voz y prevenimos de que no vaya a tener acciones de cuanto a gastos mayores a que pueda que afecte a los ciudadanos y que mejor beneficie a los ciudadanos este tipo de acciones por eso le comento desde el inicio no nomás es criticar ya puse las propuestas es que el gobierno del estado le preste los bienes bienes inmuebles con un contrato de comodato y por un determinado tiempo para que dé servicio a los ciudadanos de Baja California y respecto al tema de las salas por favor hay que crear no desmembrar un poder judicial de llevarlo a otra parte o sea no es la manera así es mi punto de vista y con todo respeto a las autoridades lo digo muy bien pues de nueva cuenta licenciado nos deja la víbora chillando aquí en el programa le agradecemos está muy bueno le agradecemos mucho que utilice cuatro vientos para dar a conocer y hacer esta invitación a la gobernadora al congreso al poder judicial pues en algo que para la inmensa mayoría de los que estamos viendo y escuchando esta información pues se nos hace de lo más lógico ¿no? pero bueno allá piensan como dice el fisgón estamos hablando de este de de mundos este como se llama totalmente ajenos viven en otra realidad estamos en dimensiones totalmente fuera de nuestra comprensión para conocer como 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 razonan a veces las autoridades en Baja California y en otras partes de la república licenciado de nueva cuenta muchísimas gracias muy amable por estar con nosotros queridos amigos de cuatro vientos estuvimos platicando toda esta hora con quince minutos con el maestro en derecho Víctor Hugo Medina Basulto él es presidente del colegio de abogados profesionales de Mexicali obviamente esta organización pues de mucho respeto entre el sector de los abogados en Baja California y la verdad es que esperamos que no sea la última mi estimado maestro Víctor Hugo por favor cuando ustedes gusten estamos a su disposición y daremos seguimiento también a esta última parte de lo que nos acaba de mencionar y obviamente a la suerte del decreto este que involucra el posible despido de estos veintiséis jueces de los noventa y seis que existen noventa y cuatro pero es que existen en el estado de Baja California gracias licenciado muy amable pronto nos vamos a ver y vamos a ver cuál es porque a fin de este mes se va a resolver lo de los si se aplica el decreto de los jueces aquí en el poder judicial ya veremos espero que nos suban al presidente del congreso el poder legislativo pero vamos a estar muy al pendiente de lo que resuelve y esperemos nada más así que se resuelva en favor de los ciudadanos de Baja California así nada más un licenciado un afectuoso saludo a la licenciada Laura Soto y de este colegio y también de su corporativo jurídico Medina allá en Mexicali muchísimas gracias amigos con esto cerramos las transmisiones del día de hoy muy amables por estar con nosotros si les gustó el programa compártanlo ya sabe si quieres un like y también por favor recomiéndonos para que Cuatro Vientos la comunidad sea cada vez más y más grande hasta luego buen provecho y recuerden la vida es muy corta así que disfrútenla al máximo Cuatro Vientos hasta luego gracias licenciado un saludo a toda la gente de Mexicali queridísimo igualmente en Senada un abrazo